En los distritos de Guaylillas, La Cuesta y en la provincia de Tallabamba se han detectado que los ciudadanos habrían solicitado el cambio de domicilio en lugares donde no habitan, según el jefe del RENIEC, Francisco Paredes, ello con el fin de beneficiar a algunos candidatos. En el distrito de La Cuesta, en la provincia de Tallabamba y en el distrito de Guaylillas. Todos ellos, en el caso este de Guaylillas, han sido objeto de una verificación domiciliaria al repentino aumento de población electoral y se ha determinado, como le repito, en este último distrito la cantidad de 74 votos golondrinos. De acuerdo a ley, esta acción es considerada fraude de registro electoral. Asimismo, advirtió que el RENIEC, al detectar a estas personas, serían denunciadas por la institución a través de la Procuraduría. Esto está tipificado en el artículo 359 del Código Penal y allí se establece que la pena privativa de libertad va desde los dos años hasta los ocho años. El sistema electoral conformado por este órgano, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP ya tienen conocimiento del tema y adoptarán las medidas respectivas para evitar que ello ocurra previo a los comicios de octubre. El domicilio que va a figurar para nosotros y que significa que el ciudadano va a tener que sufragar es el domicilio anterior, es decir, se retrotrae al domicilio original. Ejemplo, si yo vivía en, por ejemplo, en Otusco y tenía mi DNI en Otusco y cambio a la cuesta y se determina que es voto golondrino, este último domicilio de la cuesta no es válido. Por lo tanto, el ciudadano va a tener que hacer un duplicado de DNI y se le va a otorgar la dirección de Otusco. La atención está puesta en las solicitudes que los ciudadanos hacen en el RENIEC para evitar posibles irregularidades que atenten contra la transparencia del proceso electoral.